Seguro que os ha pasado en más de una ocasión, entráis en casa de unos amigos, casa recién estrenada, y dices, esta casa tiene algo que me encanta, pero no sé exactamente cuál es la clave para conseguir una decoración tan acogedor, y hoy os quiero explicar dos claves para convertir vuestras casas en espacios atemporales, lujosos e elegantes. Y entramos ya, una de las claves, por ejemplo, son las molduras. Pero en los últimos años hemos visto que las molduras también se convierten en elementos mucho más sobrios. Antiguamente, en las casas muy clásicas, vimos molduras muy recargadas, pintadas o con pan de oro, o con otro color que el resto del espacio para destacarlo, o simplemente en color blanco. Y las molduras siempre han sido un elemento clave en la decoración muy clásico, ya viene de la época del barroco. Pero todo esto ha cambiado muchísimo, y hoy en día estamos muy enfocados en un lujo silencioso. Os lo he explicado aquí, como por ejemplo en el diseño nórdico, un estilo muy sobrio que necesita muy poco para convertir una casa en un lugar muy acogedor. Pero no obstante, las molduras son la clave para convertir una casa de macero sobrio en un espacio muy acogedor. Y a la vez, las molduras nos transmiten, a raíz de su geometría, una sensación de estar en un espacio muy equilibrado, muy acogedor. Porque la simetría es otro factor que nos genera una sensación de bienestar, y en estos espacios lo podéis esperar. Por favor, no os olvidéis de suscribiros al canal, y por si acaso que estáis buscando algo más de inspiración, aquí os dejo un link para unas casas con diseño muy contemporáneo. Seguro que os inspira a hacer unos cambios en nuestra casa. Y la segunda clave, posiblemente ya lo habéis adivinado, son los tonos monocromáticos. Muy pocas veces en los últimos años hemos visto casas muy recargadas o con colores muy diferentes, como muchos tonos pastel que tienen su inspiración en el blanco. Y de ahí vamos subiendo hacia el verde, manzana, rosa, azul, celeste. Aquí os dejo un vídeo que lo explica muchísimo mejor. Pero en estos espacios, los tonos monocromáticos combinado con las molduras son la clave para proyectar un estilo elegante y muy atemporal. Y seguramente os dais cuenta que el diseño contemporáneo, sobrio, ligero, con el único componente decorativo de las molduras, es un estilo perfecto para hacernos sentir a gusto. No necesitamos nada más. Ya no estamos recargando nuestras casas. Estamos realmente centrados en decorar la casa con lo que es imprescindible. Os doy las gracias por haber estado conmigo. Otra vez en los próximos vídeos os quiero seguir hablando de la decoración de interiores de las tendencias y vamos a analizar los mejores colores para según qué espacio. Todo esto os lo voy a explicar en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.